qué tal gente hermosa bueno como todos saben honda acura presentaron finalmente el supuesto el prototipo el concept del nuevo integra y como nadie me lo pidió les voy a dar mi opinión qué bueno de vez en cuando compartir una charlita charlita de café me simplemente opiniones como digo me interesa con esto abrir una conversación o sea que en los comentarios ustedes me cuenten también qué opinan porque al fin y al cabo todo esto son opiniones es algo meramente subjetivo pero bueno la semana pasada ya la gente de honda la gente de acura al fin y al cabo acura es la marca de lujo de honda ya habían presentado unos unos teasers las imágenes ya anunciando que se venía un nuevo integra y bueno se armó mucho hype las imágenes igualmente no eran lo más espectaculares del mundo tenían una vibra la siguen teniendo una cosa muy que me lleva a mí a hyundai o a honda entonces apareció un montón de un montón de gente tratando de hacer como su versión sobre qué es lo que venía cómo iba a ser que que sea que un montón de versiones algunas espectaculares y otras quizás no tanto pero sí espectaculares y bueno después de todos esos teasers esto es mostrar pequeñas cosas y demás honda finalmente digamos acura mejor porque va a ser es una cura acura finalmente mostró este primer no sé si iría prototipo porque pasó algo similar si quieren con la la zeta la nueva zeta en el sentido de que la versión prototipo terminó siendo en un 95% 90% lo que lo que es llegó como finalmente como versión de producción o sea la versión final entonces a lo que voy es que probablemente esto que vimos ya sea en un 90% de lo que va a ser la versión final desgraciadamente todo el mundo quería que el íntegra fuera una cupé es más cuando aparecen estas primeras imágenes cuál fue mi primera reacción mi primera reacción fue lo único que tiene que hacer la gente de acura es hacer un civic cupé porque en la generación actual no existe más el cip y cupé tiene que hacer una versión cupé del civic type r del type r y listo con eso se ganaron el amor de todo el mundo porque el type r hoy en día es un hatch es un auto de cinco puertas lo único que tienen que hacer es una versión cupé del civic type r que la plataforma sea la misma que el chasis sea el mismo que la motorización sea la misma si quieren para dar de generar una diferencia lean un poquito más de presión que tenga 15 20 30 caballos más y la gente ya estar contentísimo volvió es el regreso del íntegra el regreso del dc2 del dc5 y eso para mí iba a ser más que suficiente me permite de mi remera castrol gracias castrol entonces eso es lo único que tenían que hacer obviamente en ese momento no sabía que iba a ser un sedán no sé que hacer cuatro puertas cinco puertas hatchback lo que sea entonces no hicieron eso y que es lo que presentaron presentaron un sedán de cinco puertas como lo ven ahí y lo primero que es que se me cruza por la cabeza es le pusieron describieron integran los laterales gigante pura exclusivamente para que no te lo confundas con algún otro producto de la marca porque la realidad es que es la misma plataforma que el sí que sea actual entonces si no le ponía desintegra de gigante ni te enterabas que realmente ni te enterabas presentaron entonces este nuevo esta nueva concept prototipo como quieran llamarlo con toda una presentación hablando en lo que de alguna manera tratan de expresar el espíritu del integra y qué es lo que quiere hacer la marca con este auto quieren ir al al cliente hardcore realmente a la cultura de los autos con el integra y más y te ponen un montón de imágenes como tratando de apelar a nostalgia y lo que es el valor la leyenda lo que representa el nombre el nombre integra en la cultura automotriz muchas imágenes especialmente del integra dc2 la belleza total y del integra dc5 que fue el último integra que pudimos ver que sin microco se dejó de fabricar en 2006 o sea que ya hace 15 años que ni honda ni acura producía un integra entonces apelando mucho a eso finalmente una de las últimas imágenes que podemos ver si no vieron esa presentación la pueden encontrar en la descripción desde un link lo terminan flanqueando en una imagen bastante interesante un dc2 un espectáculo dc2 cupé obviamente que es lo que nos interesa los type r cupé y abajo el dc5 también el dc5 ni siquiera se fabricó no hubo opciones sedán siempre fue cupé y esos fueron como los dos hitos los dos más importantes dentro de lo que es el linaje integral dc2 type r y el dc5 también type r entonces que nos trajeron todos estábamos pensando en eso bueno va a volver el dc2 tuvo su dc5 y luego va a volver una nueva versión que va a personificar va a capturar ese espíritu ese espíritu deportivo y no y no obviamente para mí es un fracaso total es un fracaso total a nivel marketing después del producto lo veremos porque no lo conocemos podemos especular porque como dije este este nuevo íntegra es básicamente el cvc y nuevo misma plataforma de misma motorización cuatro cilindros 1.5 turbo no sabemos la potencia pero aproximadamente va a ser 200 caballos 220 una cosa así la acción delantera obviamente caja manual y eso es una cosa también positiva y diferencial autoblocante obviamente el eje delantero va a ser un auto con un carácter deportivo como el cvc6 en el que está basado y en el que la misma plataforma y el mismo motor y la misma caja y el mismo diferencial el tema es mucha gente obviamente dice no pero el íntegra se ofreció sedán acaso no saben porque ustedes seguramente no saben si el interés ofreció sedán lo lamento pero a nadie le interesa el íntegra sedán ningún type r fue sedán el dc5 no se ofreció sedán los íntegra sedán son los que quedaron viejitos son divinos lo que quieran pero seamos sinceros seamos sensatos a quien le interesa comprar un íntegra sedán quien que puede que si tiene la posibilidad de acceder a un cupé type r quien va a elegir el sedán lo lamento o sea que lo elijas por descarte o porque es lo que hay no significa que seas que sea lo mejor que te pasó en la vida en el consciente en la cabeza de la gente el sedán no representa nada entera que representa cosas es son los cupés y sobre todo los type r type s lo que sea pero son los cupés yo creo que después de estar 15 años sin producir este auto que tendrían que haber puesto toda la carne al asador tendrían que haber salido con todo tendrían que haber salido directamente no con la versión más vainilla más simple con el 1.5 tubo tendrían que haber empezado bien desde arriba con un type r y bueno después de ahí que cascade en las versiones más más tranqui tendrían que haber empezado con todo tendrían que haber salido bueno ni hablar de que tiene que tendría que hacer cupé tendrían que ofrecer una versión cupé porque la realidad es que como le mencioné antes civic no se ofrece cupé son las chances de que hay mucha gente que dice no pero el día de mañana pueden ofrecer una versión cupén seamos sensatos civic cupé ya no existe cuáles son las chances de que hayan de que el día mañana salgan una versión cupé de la integra porque no salieron con eso de primera o sea se gastaron esa bala que tenían para promocionar lo y compararlo con los integras legendarios anteriores se dice ya se gastaron esa bala para promocionar el sedán no o sea claramente no haber una versión cupé de este auto no la va a ver va a haber una versión type r seguro type s lo que sea pero no va a haber una versión cupé no sé si es un mercado que cada vez más chico o sea de alguna manera esto es el cel el hashtag momento momento eclipse de la integra y eso que honda está bastante bien parado comparado con mitsubishi en en lo que comprende autos con pretensiones deportivas y demás pero en otra escala es el momento eclipse de la integra me parece mucha gente me pueden decir que soy un hater de honda no sé qué puede ser a veces es moda y no soy un hater de honda aprendí a manejar un civic que tenía mi vieja tuve un civic ese y me parece una cosa espectacular lo amé es si yo tengo que elegir si yo tengo que recomendar un auto para alguien que no es del palo de los autos recomiendo honda sobre toyota prefiero un civic antes o sea prefiero un civic antes con corolla prefiero una corda antes que un camry o sea me gusta honda como marca me gustan presenten personalidad no sé lo que es el k20 no es el caso no es el caso es al contrario si quieren como estimo a honda como marca pero espero más de ellos espero que espera otra cosa sinceramente y claramente lo que van a hacer es el día de mañana van a sacar una versión type r o type s y van y va a ser un auto que va a compartir todo lo mismo que el nuevo civic type r pero con un poquito más de chimi o alguna cosa así para diferenciarlo pero no más que eso y va a ser probablemente un auto muy bueno porque los civic type r suelen ser autos muy buenos pero no le encuentro ni siquiera un valor diferencial más allá que decir tengo una integra elegir uno sobre el otro cuando comparten todo el tren impulsor comparten todo la plataforma y no es un auto tampoco el civic no tampoco es un auto lindo la verdad pero el integra tampoco es un auto que es muy extremadamente lindo pero una de las cosas que sí le doy a favor es que presentaron en color amarillo y eso me parece espectacular o sea integra especialmente de ese 2 amarillo un espectáculo un espectáculo o sea que seguramente lo vayan a ofrecer con algunos colores así interesantes digamos son más interesantes que la versión de civic porque tienen que ofrecer algo que te dé ganas de comprar una cosa y no la otra más teniendo en cuenta que el acura va a ser más caro que el honda o sea el integra va a ser más caro que el civic y también por último hay una cosa que no que no lo entiendo sinceramente es cómo queda la nomenclatura de los modelos actuales de acura todos los modelos de acura son tres letras digamos no en los modelos actuales tenés el mdx el rdx el ilx el tlx el tlx el mcx y el cdx y entonces el integra viene a reemplazar el ilx entonces ahora va a ser todo esto que son mdx rdx etc y de repente integra así que me parece que resalta un poco de ahí pero bueno significa algo a quienes significa que aquí a quienes yo les digo así que bueno el ilx el integra sí es otra cosa así que mucho hype muchísimo hype se armó después de 15 años para una 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 pequeña decepción si quieres no así lo 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 aprecio yo quizás esto se da vuelta lo lo dudo porque hoy en día no no es que sobran recursos como para hacer este tipo de cosas de repente si te da te mentimos y no es algo que se puede hacer realmente a ser que sea silon mask no es algo que se puede hacer cuando tienes una empresa de tal tamaño como honda o como acura en el sentido de que ya esto ya estaba planificado que iba a reemplazar a tal modelo y que no sé qué que va a estar basado en otra plataforma y que el tren así que no sé no lo sé no lo sé pero bueno también y en el cabo aparentemente sólo tenemos 15 20 años más de motor de combustión interna así que va de la mano eso si no vieron ese vídeo pueden encontrarlo ahí así que bueno me interesa que me cuenten ustedes qué les pareció integra les gusta no les gusta a mí me gustan los sedanes no es que yo odio los sedanes o sea tengo audio rc4 y lo amo tengo un s4 tuve lexus gc 300 pero hay autos que para mí tienen que mantenerse como como cupé especialmente en las versiones de más alta performance el tema es que muchas veces no no hay suficiente es un nicho muy pequeño la gente no está dispuesta a comprar esas cosas antes se podían dar más libertades con este tipo de cosas me parece y hoy en día quizás no tanto así que me interesa saber qué les parece a ustedes el auto qué crítica tienen si les parece que están de acuerdo con lo que yo digo no están de acuerdo por otro lado también te podemos estar felices de que no es un no es un crossover que no lo transformaron en una camioneta como el eclipse no nos formaron en un suv y eso es algo no en este contexto por lo menos no es un suv pero bueno está casi tampoco también es porque parece ya el tamaño que tiene con el hatches atrás es como lo comparaban con una honda cross tour que no está muy equivocado sinceramente así que bueno me interesa que me cuenten cuál es su opinión del auto dejenme en los comentarios gracias por compartir este rato conmigo si les gustó el vídeo de en el aire si les encantó y nos estamos viendo muy pronto